Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre adoración. Nombre femenino de origen latino. El significado de adoración es, el efecto de adorar. Mujer de pocas palabras pero de muchas acciones, en adoración se puede confiar, siempre está ahí para dar un consejo, una palabra de aliento en momentos de tristeza, desesperación. Por su alegría adoración siempre será requerida en fiestas y reuniones, a pesar que habla poco es muy buscada por sus amigos, porque ella siempre tiene la respuesta correcta para cualquier cuestionamiento. Es muy sincera, sus amigos siempre tratan de estar cerca de ella porque se sienten a gusto en su compañía. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.